Es que me da notar fácil, damas y caballeros, y lo que me lo pretende es aquí tampoco. Pasó en lo que me da un líder sincero, íntegro y consciente de nuestra realidad y lo enfrenté es aquí en Andambe. Me da determinar para seguir lucha lograr desarrollo positivo para nuestro país, traer inalcanzablemente el bienestar de nuestra comunidad. Para lograr estar aquí, me da un ser humano, con mi punto fuerte, es una menos fuerte, pero un corazón justo y en el lugar. Para lograr estar aquí, me da un ser sostén de cada uno de vosotros. Y por aquí, de manera líder saliente, señor Stephen Martínez, ya hace, me da hace un llamado de corazón en un e-tour para join el equipo, join la familia de man. Hasta eso no que estaba tan mal, con el corazón tan blanco. Van dobla y manganan, de camisa junto, risa y caballeros, para así nos aportar en nuestro país de Ospunt para el Vespunt. Para ser igual de mi liderazgo, mi meta está para nuestro partido, está más cerca de los miembros y comunidad. Y solo para el partido humano, queda reenforzado con nuestros miembros actuales, activar nuestros miembros nuevos de nuestra edad y nuestra gremio para aportar en la eola positiva aquí. Para así, junto con la participación de nuestros miembros, hace trabajo para el pueblo, para hacer sinceridad, integridad, firmeza, para elevar la calidad de vida de cada casta y familia. Mi te quiero firmemente con los barrios en la meseta, el motor para ayudar a catalizar y fortalecer el núcleo de la familia y así, alza en la región aquí.